Lago Titicaca La leyenda más conocida que gira en torno al origen del nombre del lago es la siguiente. El lago Titicaca, era un valle fértil donde vivían los hombres felices en este paraíso, protegidos por los Apus, los dioses de la montaña. Para poder disfrutar de este paraíso, solo tenían una norma, no podían subir a la cima de la montaña, donde ardía el fuego sagrado. Pero en esas tierras, también habitaba el diablo que no soportaba ver tanta felicidad, y por esa razón incitó al hombre a hacerlo prohibido, subir a la cima de la montaña. Los Apus, al ver a los hombres escalando la ladera, se enfurecieron tanto que soltaron a los pumas, y devoraron a toda la población, menos a una pareja. Ante semejante matanza el dios Sol lloró durante cuarenta días y cuarenta noches, creando de esta manera el lago Titicaca. Quedó todo inundado, y a consecuencia de esto, los pumas se convirtieron en piedra. De esto sale el nombre del lago, ya que Titi significa puma y caca, piedra, formando el nombre local de, el lago de los pumas de piedra.